Número 25 Juan Carlos Calvo contra Raimundo Recio Que se vaya ya preparando Y el otro combate Daniel Gallegos contra José Miguel Cabeza Cabeza, eh Madre, yo te estoy de la U ¿Cómo te estoy de la U? ¿Hago piso en los pantaloneses, eh? Lo vimos en internet Oye, tú ¡Vamos! 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 ¡Que se vaya preparando Juan Carlos Calvo y Ramundo Ordecio! El otro combate, Daniel Gallegos y José Miguel Cabeza. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!